La calle 1 de mayo entre avenida Isidro Ayora y Bolívar fue asfaltada al igual que el tramo de la Eugenio Espejo entre 10 de agosto y 1 de mayo. Los trabajos se cumplieron el viernes 17 de noviembre. El ingeniero José Cango, director de obras públicas del GAT municipal de Catamayo, aseguró que los trabajos de infraestructura básica realizada previo al asfaltado son muy importantes para contar con una obra garantizada. Las obras de infraestructura básica sanitaria como es el alcantarillado pluvial que se puso aquí, la colocación de la estructura, que estamos hablando del mejoramiento, tanto la colocación de su base, base, que prácticamente son los rubros que más cuestan. Junto a la calle 1 de mayo se encuentra la Escuela Gabriela Mistral, por ende la importancia de mejorar la vía que anteriormente presentaba hundimientos. La obra ya sea ejecutada al inicio o al final de la administración, eso es lo de menos para Grimaneza Reynoso de Cedillo, quien considera que lo principal es que se haga. Especialmente cuando recién entran encuentran dificultades, deudas que pagar y tanta cosa, y en todas las administraciones, no en tal o cual. Lo importante es que se haga la obra al principio o después, pero que se haga. La carpeta asfáltica colocada es de 5 centímetros de espesor. Polivio Yaguana es otro de los moradores de la calle 1 de mayo. Para él es muy satisfactorio que su calle haya sido asfaltada. De ahí entonces la recomendación a los conductores para que circulen a velocidad moderada por la institución educativa que ahí se encuentra. Prácticamente una ayuda grande que hace el municipio, especialmente con la señora alcaldesa que ha gestionado con esta empresa, que cambia totalmente, porque la verdad es que pasábamos bien aburridos aquí con esta calle, que tenía huecos, adoquines, era una cosa terrible, pero ahorita sí está quedando lindo, lindo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.